Nos encontramos en el Centro Médico Belén. Hemos venido a hacer la entrega de 80 pruebas antígenas que fueron solicitadas por la Asociación de Accionistas Minoritarios en favor de ellos y de los miembros que están en su lista oficial. Estas pruebas son gestionadas por el área de relaciones comunitarias después de haber recibido un documento donde ellos solicitaban nuestro apoyo, como parte de las contingencias que se toman en esta situación que seguimos viviendo, en los contagios y en los problemas que está generando el COVID-19. La entrega se está haciendo a un representante de los accionistas minoritarios en presencia también de un representante del Centro Médico, ya que la gestión de estos insumos va a ser por parte del Centro Médico Belén y las aplicaciones van a ser para los miembros que estén autorizados. Lorenzo Chávez, presidente de los accionistas minoritarios, agradecemos que sea atendido este pedido y ojalá sea todavía beneficioso para los accionistas. Muchísimas gracias a este presente al ingeniero Fernández, le damos el agradecimiento y ojalá pues sigamos conversando para el bienestar de los accionistas y algunas cosas más. Raúl Diego Tello Manchego y soy el administrador del Centro Médico Belén. Bueno, dependiendo a la lista que me mande el representante de los accionistas y bueno, si presentan fiebre o algún síntoma de esta enfermedad que viene pasando.